Esta semana en Santa Cruz de la Sierra contaremos con una temperatura máxima de 31 y una temperatura mínima de 21. El día lunes contaremos con lluvia, así que es recomendable salir con su paraguas o su bota. Y el día martes a viernes contaremos con un clima agradable de 31 grados. Les recomendamos adquirir su aire acondicionado long-num, río y calor para estas fuertes olas de calor. Para más información visita Refrimed, expertos en climatización.